Agradecer al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Ministro Roberto Salvareza, muchísimas gracias por el acompañamiento, por el entendimiento hacia donde vamos como provincia en materia de políticas públicas desde hace muchos años. Creo que tiene un conocimiento muy claro de cuáles son las políticas encaradas por la provincia de Misiones en lo que hace a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a las áreas disruptivas que son una política de Estado para este gobierno. Bueno, quiero agradecer al Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Miguel Sedoff, y en nombre de él a todo su equipo de trabajo del área de ciencia del Ministerio, pero también de las otras áreas que acompañan el desarrollo de la tecnología en la provincia aplicada a la educación, aplicada al comercio, aplicada a la salud. Creo que eso hay que destacarlo. Quiero saludar también al diputado provincial, Lucas Romero, que es un factor importante también en lo humano, pero también en la colaboración hacia todas las áreas de desarrollo de tecnología e innovación en la provincia, desde su trabajo en el Ministerio de Industria y hoy como diputado provincial, también a quien es el responsable del área de comunicación en la provincia, de la empresa Marandú Comunicaciones, Marcelo Rodríguez, que sin duda para nosotros es fundamental en enlazar todas las cuestiones que hacen al desarrollo humano. Yo quiero también agradecer a las empresas que colaboran en este proyecto, que es un proyecto integral, un proyecto en conjunto, y que han creído siempre en la política de Estado de la provincia de Misiones, que una vez que asentaron sus bases en el entendimiento, como es el caso de Martín, de Martín Bueno y su equipo de trabajo, en todo lo que es el proyecto, el desarrollo de FANJOT, el Agrobot y todo lo que ya se ha comentado en esta mesa, es fundamental también para poder integrar en una política de Estado donde la sinergia entre el público privado genera una potencialidad que se traduce en el beneficio para la gente, el beneficio para los misioneros. Partimos siempre desde la base que esta provincia es una provincia que tiene el 42% de su población menor de 18 años y necesitamos siempre buscar políticas innovadoras que permitan instalar a esos jóvenes en la nueva era que hace a lo que necesita el mundo, que es ciencia, tecnología, innovación y creatividad. Y ante esa matriz tan importante, tan amplia, esa materia gris en cientos de miles de misioneros, puesta en marcha, hemos leído en este tiempo las necesidades a las que nos llevan los nuevos desafíos de la humanidad. Lo escuchaba recién al ministro Sedoff cuando hablaba del tiempo en el que comenzamos a trabajar en la creación de esta empresa que tiene en su principal componente al Estado provincial. Y yo acá quiero hacer una salvedad. Cuando nosotros creamos la empresa no sabíamos todavía que había pandemia. Fue en el mes de diciembre. No estaba todavía esta problemática. Por lo tanto, Misiones ya tomó la decisión de ir hacia adelante en políticas innovadoras, disruptivas, con la escuela de innovación. Ya estaban en marcha el proceso de la idea de la tecnología aplicada a diferentes sectores. Por eso presentamos ese mismo día, el día 9 de febrero, de marzo, si no me equivoco, los nanosensores. Que abrían un camino importante dentro de la provincia, dentro de la Argentina y hacia afuera del país. Y en ese tiempo comenzó a surgir también otras herramientas importantes que no solamente estén aplicadas a la educación, sino que estén aplicadas a la economía, que estén aplicadas a la salud y que estén aplicadas al desarrollo humano. Siempre hablamos desde nuestra provincia de enriquecer la matriz económica a partir de la economía del conocimiento. Y esto es importante, lo que hacemos hoy es histórico y es fundacional para un Estado y sobre todo para un Estado provincial. Yo no le llamaría termómetros digitales, yo sería mucho más amplio en la explicación que he recibido sobre las aplicaciones que va a tener este termómetro. Para mí es un dispositivo inteligente con amplias capacidades de ir agregándole otras cuestiones que hacen a las necesidades que podamos tener en los diferentes sectores donde vayamos a aplicar esta tecnología. No es solamente para medir la temperatura corporal en un momento en que estamos en una pandemia. Va a servir para el desarrollo de muchas otras cuestiones que hacen a la trazabilidad inclusive a el carnet o el pasaporte sanitario de una persona. Tiene la posibilidad de ir incorporando información para que cada misionero o misionera que sea, que trabaje en ese lugar o que acceda a ese lugar pueda tener una trazabilidad de sus datos en tiempo y forma. Y esto es muy importante, es muy importante en el tiempo en el que vivimos. Por eso apostamos a a seguir en este desafío como como provincia. Esto es un importante valor agregado no sólo por generar puestos de trabajo en tiempos donde se pierden sino porque es una verdadera oportunidad que tenemos como provincia para seguir agregando valor a la economía del conocimiento. por seguir agregando valor a todo aquello que uno tiene como objetivo en el cumplimiento hacia futuro. Yo debo destacar que esta idea surge hace varios años desde la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones con la creación de la escuela de robótica y luego vino todo lo que es el área de la función disruptiva la escuela de innovación. Pero aquel 22 de diciembre cuando hablábamos con el ingeniero Rovira y hablábamos con el ministro Cedó sobre la factibilidad de crear una empresa y comenzar con este desarrollo debo decir que estábamos en una empresa de ese tiempo que era difícil de hacer entender a la gente que solamente con los hechos y con los resultados podríamos dar fe a lo que nosotros veníamos diagramando y el presidente de la Cámara de Representantes nos había planteado como un enorme desafío para la Argentina y para el mundo. Hoy estamos en ese lugar. Hoy estamos presentando algo histórico innovador con enorme capacidad de desarrollo. Estamos presentando un equipamiento que dice por segunda vez hecho en misiones tecnológico. el hecho en misiones siempre el misionero lo tenía sellado como un producto que viene de la colonia de la chacra como el envasado de un dulce hecho en misiones. Hoy hecho en misiones también tiene un despliegue de la alta tecnología a nivel mundial y eso nos pone muy contentos nos pone muy felices por los misioneros. Esto es un logro de todos los misioneros en una política de Estado que vamos a seguir llevando adelante de esta misma manera porque hay otros grandes desafíos. La pandemia no es un oportunismo para los misioneros la pandemia es una enorme oportunidad de poner en práctica todo lo que venimos llevando adelante en estos últimos años. Por eso ministro Salvareza agradecerle a usted la deferencia de ayudarnos de acompañarnos de entender este proyecto de hoy darnos la oportunidad de compartir este lanzamiento con ustedes quiero que le transmita nuestra felicidad y nuestro agradecimiento al presidente de la nación por también mirar a las provincias que tienen capacidad de desarrollo en el ámbito del conocimiento de la ciencia y de la tecnología una provincia que está a más de 1200 kilómetros de la capital federal que pueda tener este desarrollo y que lo pueda pueda ser interpretado por la política nacional para nosotros es muy importante y es muy importante saber que lo tenemos a usted para los próximos desarrollos que vamos a ir teniendo como provincia en el área de la ciencia y la tecnología así que muchísimas gracias a todos y bueno hablamos con el ministro la semana próxima los primeros dispositivos inteligentes estarán siendo distribuidos en diferentes lugares de la provincia en áreas claves para que podamos tener un control y la tranquilidad en lo que hace a las personas que acuden a esos lugares seguramente registro las personas diferentes hospitales cerca de 100 dispositivos estaremos distribuyendo en la próxima semana y bueno después con el resto de la producción los 2000 dispositivos que se tienen previsto para el mes de agosto inclusive entrado al mes de septiembre estarán distribuidos en las cerca de 2000 escuelas que tiene la provincia de Misiones como un mecanismo también de ayuda de acompañamiento y de seguridad que vamos a necesitar en el momento en que se realice la reapertura de las clases así que mucho